¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Mochalo! ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¡Bail good! Very good Ya le di play aquí Vamos a darle Un zombie, zombie, zombie Si esta chévere esta en zombie mood Para entrar en calor Skull training Skull training No se logra sin calentamiento En su desempeño Hay que darle aquí Un chill, 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 chill Si igual cae malo igual cae mal cuando uno pierde por aquí Dándole killing a uno zombie spell Está bien, está bien Chucky, chucky, oye chucky Si draggy level Un tín de draggy Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Entonces yo debería lograr unas cien Unos cien contratos Sin tener una single kill ahí Para que esto esté chévere Los zombies vienen de todos lados Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A eso de los Cien contratos Para que se ponga súper chévere la cosa Supuestamente me dan un poco de De extra Ahí viene como un dog Algo así ¿Qué será esto? Si me puede dar una kill Hablando de Cosas de la nada De encima Me ha medio costado Hacer Ahí que Hay 3 Tier Si no se fue Entonces yo me traje esta weapon Creo que la cambie y Perdí los Los improvements que lleva Si, más o menos Está por ahí Extra nice Vale, vale, vale Si, yo tengo ganas de chequear eso Pareciera que no le pudiera dar ni un touch Total es como una misión ahí Si Uhhh Vamos, vamos Y... Pareciera que había unas cosas que agarrar por aquí Si, unos monies Pasó por un lado Pasó por un lado ¡Vamos a la izquierda! Hay una paoounch... ¡A paoounch! ¡Golos! ¡Golos! Dejamos que el CIS había mandado un parado para la joven, me notify de cualquier evidencia que encuentras. a ver que hago por aquí entonces es un meganest si voy a contaminar la cosa yo voy a buscar un carro y si por aquí por ahí está la cosa interesante me hace falta llegar al level story 2 para bloquear un poco de weapons y si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? Pensé que me van a lanzar una help Voy a miedo, voy a miedo Y por aquí, stop, stop Oh... Airlock F***, iamala f***ett barba, a mano yazo No, a sniper, grab it Voy a rapeer, a zombie Me faltan unas... Me estoy quedando ahora sin municiones. Vamos a ver si hago unas 5000. Ok, como que cambié la weapon primaria. Y... Se mejoró ahí. Que mal, que mal. 1, 2, 1, 2, 41, 50. Si. Saltan 20. Me quedan de A5 estos palos. Se vio 20, 20. ¿Dónde está esta máquina? Vamos a entrar al edificio. No. No, no, no. Me quedan. Me quedan. Si. No, si. No, no, no. 5.000, 5.000 Entonces a mi me dio el tire 1 A ver Se pone la cosa Los smelly zombies Los smelly Fusty, fusty Fusty y si hay eso, vamos a ver, por dos y ahora, aquí se habrá movido una cosa salieron como un poco de bichos juegos aca punch, a weapon level 1 que como que es la zona, venido tarde y level 1 packet point vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar si, yo estoy pendiente de hacer unas misiones oh, yo tengo ocho mil seiscientos, ¿será que? compré otro tire 1 ahí para sacar la misión las cual weapon siempre están baratas oh, que mal no podía ponerme a que pasa, que hay saldo que pasa, que hay saldo si, vamos a darle, yo creo que no puedo vamos a darle esto un poco max level back reached in zone higher levels higher levels vale, hay que darle como la a level 2 vamos a levelear esto, tal vez le pueda hacer un stove ahí amiguit viento i si ok que 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 sea mi 15 r l que Si, no hay que misión ser Sería una Si, por favor, zombies, vendón, vendón ¿Qué pasa, dude? ¿Qué pasa? ¿Será que le hacemos un clean in the zone? And there the perception Vamos a darle Un triel a la La zone 2 Claro, y ya el perk de la zona 1 La cosa es reunirlo un poco Tal vez se pone más caro Esto es level 3 Claro que los monstruos de la level 3 Están medio difíciles Si, una vez nada más me lancé a la zona 3 Por ahí Estaba demasiado tenso Me dieron kill Claro, yo también me fui de arriesgado No estaba haciendo letría en nada A la cosa Yo con todo Con todos los hierros Claro, tenía un self revive Entonces, yo no sé qué pasó aquí Si, se me volvió loco Esto es I I I I I I El tuyo, el tuyo Venimos unos, venimos unos Se hizo no que venían pero... Vamos a la easy zone Sacarle unas buenas misiones Supertamente Hay que llevarse unos cuantos wrenches Si yo no se que Estoy aqui en la adivinanza Como sera la cosa 100 misiones 100 misiones Uy, estoy en un nivel 2 El 2 El 2 En otro nivel 2 6.50 ¿Qué será esto? Electric drill El 2 El 3 El 2 El 2 El 3 El 3 ¿Qué pasa en esta misión? Vamos a darle Claro, la otra cosa es que yo no sé si... Falta para la... Sí, con tire de la weapon, tener la tire... Un culo Qué talle, no, qué talle Y... Esto apareció adentro del edificio Infected Infected Se le da en el roof la cosa No se le da en el roof la cosa Tiene unos cuantos, unos cuantos Se le deja esto ahí... Se le deja esto ahí... Tranquilo, secure the stage... Se le deja esto ahí... Tranquilo, secure the stage... Se le deja esto... Enfecte... El drill... 6%... creo que no está muy bien el 3 el 3 6 Seis... Que va a ca... Ven a unos bichos, unos bichos... Y que ven? Uy... Como están... No pienso... Ah, si, si funciona el Dren, yo pensé que está... Está caído, está caído el sistema. Bien. Exactamente. Sixty. Debería aparecer una weapon. Level. Level. Siempre aparecen como level. Sí. A ver que viene ahí. Vamos. Wow, wow. Eso. Se ven y se ven y. No. 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 Necesito. Que salga aquí Nectra Premium Uy, Stasher, Stasher Go, go, go Tocchi Tocchi Y esta cierta level 4 Es que le voy a llegar una cierta a la bomba Open, open Por ahí una shotgun Vamos a hacer eso ahí Tocchi level 2 Si, ahora hay que dejar esa weapon ahí Y es el detalle No, tal vez le doy un let's go Y a la Living Zone Dejo a esa Esa weapon ahí Y vengo luego por Por esa misión Porque ya esto Vale Le hizo un expense ahí Y aquí mismo está la Vale, vale No, pero mejor había un living, living Muy bien Que salgan unos Extra Big Dudes Go, 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 go No, no, no No, no, no No, no, no Tiene que darles maniop, que rápido Uyuyuyuy 37, 47 Tiene que darles Tiene que darles menudo ¡Rum! 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 ¡Ten Seconds! ¡Run! ¡Rum! ¡Run! ¡Wow! Ufff, siempre es demasiado tensa esta salida. No me puse invisible en unos last seconds. Qué pilas, qué pilas. Si unas buenas misiones... Tal vez me da por ahí unas cosas cheles. Esto es como que no. Oh, yo perdí el self revive. Qué mal, qué mal. Tenía que darle como agrid al self revive para tener dos o algo así. Creo que no se fue. Contamination Level 3. Chuyapi. Chuyapi. Vale, vale, vale. 66. 67. Si, no, no prendí mucho en esa bomba. Buscamos. Uno. Dos, seis. Va a subir Level 4. Vale, vale. Ya la dejé por allá, ¿no? La dejé tirar. Y salió. A la que. La gear. Como un Rarity. No equipo, no equipo. Sin uno equipo. si podría dejarla como ahí podría tratar de volverlo a level 2 no, por aquí, por aquí, en la lobby si, en la lobby Mystery Box al convoy mercenarios a ver los mercenarios pero yo no sé cuántos convoyes eran este suena como buen trabajito ahí Rio Frizzy Amamont tiene Energy Mine, Energy Field a ver si está medio difícil gas station es complete extractor contra mercenarios guardián circuit boards sentry boards sentry board se, yo creo que hay que irlos haciendo a medida ahí, tranquilo que salga al 100% en esta en esta match hice como un 15% entonces ahí take of arms claro que no me acuerdo que decía por ahí que necesitaba la, mira como la gear si bloquearon los láser, algo así, le den 18 escuchó suspir láser sostén de 8 Espectro, protécto de... Particular, striker... Armory, armory... Si, unos cuantas... Scopes... Protoscope... Lo que yo le tenía que poner era esto... Son tan ricos... Si, me gusta quitarle la nose... Por el handling, pero... Si, tal vez tiene mucho... Underbarrel... Por aquí no, es normal... Si... Grip... Para empezar la grip... Stock... Underbarrel... Hola, Moses... Ay, las leyes de la barrel... Para, para, para... Ah... Esta es esta, cerca de la cárcelas... Concept de la... percentage... Seleco, efectivamente, con el culo de bolet... Por aquí... más el damas, high green, range, incendiary, incendiary, penetration y el grip si es el grip que está normal, normal vamos a dejarlo así, yo creo que mañana lanzó otro match de zombies ahí la próxima streaming y a ver si la hago subgrade la próxima match que quedo se van al present un segundo, un segundo aquí y lanzó el small match, small match y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Yo no había puesto el micrófono ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! 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 Sí, este last match estuvo super, pero vamos a darle, ya estaba editando ahí. Pensé que me había ganado unos pocos de Karmus, pero... Vamos a pegar por medio... No sub, no sub. Se van a salir a bailar. Vamos a tirar todos ahí. Está como... ...2500, ¿no? Está tanto. ¡Vamos! 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 El pan no tiene que... ¡Una mini! ¡Mini! Sí, un solo shot me dio. Vamos a cambiar esto. Pero se pone... Se pone densa la chosa. Se pone densa la chosa. ¡Vamos! ¡Mamf! ¡Mamf! ¡Namf! ¡Que mal! ¡Mamf! ¡Es un reto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Negiéran kill! ¡Negiéran kill! ¡Negiéran a nada! ¡Negiéran! ¡Enfembíos! 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 ¡No! ¡Hala! ¡Sí! Estar pendiente aquí... Creo que el map... ¡Enfembíos! ¡Sí! ¿Me vieron? ¡Haz volvido! ¡Haz volvido! ¡Negiéran kill! ¡Frontafael! ¡Frontafael! ¡Encantar! ¡Oye, el demonio está fuera! ¡Squeño de Shulker! ¡Una suerte! ¡Corre, en contra! ¡True en contra! ¡Felicidades! ¡Squeño de tu cuerpo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Haciendo... medio... medio bolter Hago uno por aquí Si, hay un mille de personas... ¡Déjame, señor! ¡Más incovemos! ¡Atacando a fuego! ¡Loadando! ¿Qué es eso? ¿Están defendiendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Zup, zup Sí, vale, nos van ganando como por dos, por dos Aplos 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 Oplos Aplos Aplos ¡Suscríbete al canal! 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 Spiderman Spiderman Chup, chup, chup Chuyapi Hacen falta entonces una Daily Challenge, ahí le monto A la DRUM No había chequeado eso Qué raro que no me salió una Daily Challenge Ahí Me tenía que haber salido y Eh Auditif Las buenas bullets Yo creo que ahorita sí voy a poner Esta LMG Light Machine Vamos a formar esto Tiene que sonar Let's go Voy a la derecha Andando aquí What do you think? Let me defend you I'm just gonna kill you I'm just gonna kill you You will not die here Oh, it's a witty I'm just gonna kill you Let's go, I won't kill you I'm just gonna kill you It's a middle round shot Finger attack ¿Quién tiene que agarrarlo ahí antes de que se venza el tiempo? Este... Chuyapi, chuyapi... Si... Como... Un lobo... Un lobo... Está mejor... ¡No, no, no! ¡Mine! La mina haciendo efecto... A cambiar la cosa... Si tiene pinta, hasta de sniper... Si, hay dos... ¡No, no! No, no, no! No, no, no... Laiticina... Postal UAV en el área. Contact. I'm reloading. Postal cluster mine detecte. Postal motor. Postal motor. Quisiera uno por atrás. Secundary. Voy a ir a la izquierda ahora. Aquí, and go. Voy a ir a la izquierda. Bueno, voy a ir a la izquierda. Voy a ir a la izquierda. Voy a ir a ir a la izquierda. ¡No! Voy a ir a la izquierda. Es que no es más. ¡No! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. si, tengo que hacerle como un chill aquí de upgrade de weapons porque por hoy y no, come to daily challenge pensé que me había dado un daily challenge pero ahí se viene un free for all que bien, que bien love free for all lo malo bicho, pro malo por aquí salió la event y hay que darle como un reward si vale, juré que había salido un daily challenge ahí we're gonna have another shot no, 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 no caer bien siempre y, no, 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 no a nadie, a nadie unos jumpers unos jumpers Uy, el open map, el open map, y será que vienen para atrás? ... ... ... ... El enemigo, el enemigo ¿Si? ¡Faúr! ¡Faúr! Si! ¿Si? Como uno Si hayan aquí Uhhh Si hayan dos Oye mi amigo Paso de largo, paso de largo Mentira Paso de largo 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 ¡Refil, dude! ¡Refil! ¡Habt que la mitad! ¡Shh! 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 ¡U.A.V, ready! ¡U.A.V, ready! ¡Aaah! No lo vi pero para naaa, salió. Está por aquí, no, no está así para nada. Crossfire. Aquí creo que va a aparecer otra vez. Está en el rango, en el rango. Si, salió aquí. Ahí está. 1-2, 1-2. Seguí eso. Copy, counter UAV deployed, running interference. Go, 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 go. Oh. Debería aparecer uno por aquí. Fuori, fuori, fuori. No, 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 no. Está bueno. Demoniciones. Uy, el pano se pegó. Ah, queda imposible. 39. 44. Están tortillas. No, no, no. ¿Qué pasa? OK, de atrás. Trae la dispara. ¡Una una vez! ¡Todo 10 segundos! Second, second, oh, termino ganando un Snoop Killing, con los tries, se tean, ¿qué es? ¿Qué pasó con el Ener? Se quedó un 20, ¿eh? Todo bueno, todo buena. Los snipers, no aparecieron unos snipers. Kill them. Armory Unlock, Armory. Preyoso secundario, Ten Thousand. Sigue así. Mitad level, con Ten Thousand. Una Grip, digno. Está también buscando mejorar esta automática, creo que leí. Kills a unos pocos. Y ahora yo voy a cambiar esto, será por la Grip. La Grip. La Grip. ¿Cuál era abrir? Sí. Está bien, está bien. Tengo como una óptica. Estaba por cambiarla. En el Sniper creo que era. Shotgun. Sí, se tuvo que haber editado, ¿no? También ponérselo. Si está chévere, voy a dejarla por ahí. Sí. Siqui Grenade. Eso Thermobaric está bien. ¿Cómo fue el Incendiary? Se termina haciendo bien. ¿Cómo fue el Reductions? Go, 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 go. Sub, sub, sub. Sí, y en la Free Forecast creo que nadie se habla mucho, no. No deja. Y no me está dando tan bien ese Sniper. Es el, rifle. Anami, anami. Sí, vamos a ver quién llega aquí Darnos una help Qué mentira Oh, pensé que no padecía más Aquí estoy mayor, mayor, mayor Defending, defending All operatives, bomb defused La bomb defuse ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! 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 ¡I'm ran on ammo! ¡Coster, plaster mine detectives! ¡Setting mine! ¡Coster, UAV in the area! ¡Ostile eliminated! ¡Nice, nice, nice! ¡Qué pasó! ¡Esta me apareció una a la derecha! ¡Tay, ¡tay! ¡De ahí que tengo que plantar esta! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Y baj délileta! ¡Coster, UAV! ¡Nice, a la bomba! ¡Nice, hizo, UAV! ¡Jaj, tí! ¡Jaj, tí! ¡Tú! ¡Jaj, tí! ¡Tú! Tí! ¡Abel marco, el focón! ¡Ech, tí! ¡Há, comence! En el té choc! ¡Emjame! ¡Excel! Uy, eso no fue mio Si esta tratando de Supuestamente le hicimos defuse a unas bombas No nos dieron esos puntos No se porque No, por aquí a la izquierda No se que inventar No me voy a dar La enemiga, esto creo que es el techo Vamos a poner eso ahí Nos dieron kill a todos No, 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 no Landing mine Enemy's going to the attack Boom Engaging Estoy viendo que esta pasando No salen No salen dots Anyone No salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al próximo! Sí, este era el pana de la team y ahí le lanzaron unos flechazos ¡Suscríbete al canal! 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 No, no entiendo. El granada está por la... la bomba está por ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡BRAVO! ¡Cortan de marines de airdrop incoming! ¡Horstal unity in the area! ¡Device in place! ¡Shok stick out! ¡Our device was disarmed! ¡Flash grenade! ¡Dobodo! Not suitcase land... I am not asimilates... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Que buena pregunta Es la cuestión Calincar Oye si, oye si Bang it Trabajo Guarrut Si va a salir un domination entonces Oh la minimap, extra crazy Stash house Vamos a ver como salió a esta team Si, ahí es que no estamos Más loot ahí Capture 3, Capture 3 The mission has been upset Blood for blood Stash house Stash house Stash house Stash house Si Yo creo que si la lanzo a esa ma son muy cerca Applause Tend Oz Stash house Stash house Stash house Stash house Stash house Stash house ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está en mí? ¡Sobie! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡No se está totalmente grating! Grating much! Reloading! ¡Alfa, secure! Enemies, securing Charlie ¡Plínding mine! ¡Arne, socker! ¡Enemies, Charlie! ¡Fultse! Bravo, Bravo, Bravo. Securing objective Bravo. Alpha, Alpha. Taking Charlie. BNC, NC. Taking Bravo. Urgh. Take your head to the fortress. Good job. Enemy taking Alpha. Securing objective Bravo. Enemy is captured, keep objective. Get them secure. Loading. Taking Bravo. Setting mine. Securing objective Bravo. meillä está em casa. Vamos agarrar uma pizza. PVU. Archkox. Hey us out. Securing objective Bravo. Dois oito, não entendo. Isso aqui é... Agora ele dá uma linha assim, vai lá, vai lá. Take Bravo. Objective Bravo, secure. Objective Alpha is compromised. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aparición! ¡Aparición divina! ¡Aparición no! ¡Aparición no! ¡Stock,illery! ¡Incanzar! ¡Incanzar! ¡Aparición no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva! 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 No, 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 no... ¡Bababy! ¡Está bien, está bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡AV! ¡AV! ¡Y no aparece la B! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh... ¡Ahhh! ¡Estamos molting a hundred percentiles! ¡Ahhh! ¡OOO! ¡¡XD!! ¡ limpia, limpia, limpia! ¡A una vez no reto! ¡E kadro la aca Jonathan! ¡Nobia, que jam, que paso! ¡No a dejad de ir. ¡Va! ¡No me iSUS! ¡Que mentira! ¡Uff! Está super close esa marcha ahí ¡Fuck! Y íbamos ganando de un momento ¡Los rematamos! No sé por qué seguía hablando Hace el robot le había puesto un motor ahí Oye amigo, oye amigo ¡Muchalo bicho! ¡Muchalo! ¡Half level! ¡Muchalo bicho! ¡Muchalo bum! vamos a ver que se activa... Tokio, Tokio, vamos a ver... Tokio Ten Seconds vamos a ver este land out, porque puede ser que no esté tan chévere, será? vamos a herirle un Barrel Supresor Supuestamente... ya está toda... editada, no sé qué... si, láser... beer creeps... si, tenía ganas de cambiarle a otra cosa... tal vez ponen un poco más de damage... a ver... damage, damage... turn it down... fix it... HQ located, start moving headquarter... primary objective is to secure the headquarters fire 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 h Si esta aca, si esta aca, si esta enico Estoy ahi Me quedo super raro Una aparición No, no sé No, no sé Me quedo 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 No, no lo tenemos Me quedo 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 Pero.... Me quedo Me quedo ¿qué pasa amigo? Ya pee ¿Y qué será el AHQ? Un segundo, dos, uno, dos, claro, ahí le dimos, ween al AHQ, y estamos por aquí, de bien, de bien, Naccaja se ubicó, estará seguro, se cuffó, e jaleando muertas Tú e 1941 estánё Δo, los enemigos están acumulados por la copa, ¡Listos led Squidles está registrado! Nice, 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 nice The Rag Sí, me vieron, me vieron, me vieron, no a la derecha Oh, esa arma, come on Survival Perimeter Están en el chile Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Extra bullets Contact Changing mag Watch out Watch out Switching mags Throw in the target No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enrique No, ya la habíamos agarrado, ya estaba esperando la clima Bien 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 Ya le dimos una para las topadas Quedan como dos minutos de match Justamente nos tienen que dar aquí No, 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 eso fue pido Se desactivaron Right No, no basta para que haya activ... Oh, yo aparecí, aparecí Baja a la derecha Volta a la Debug, Debug No la, no basta No la, no, basta Oye, amigo, oye amigo pero ahí estuvo medio pareja 200 150 unos 300 unos dos high levels por ahí ya se entiende más la cosa uno para cada team yo creo que le voy a dar los goff qué parece una buena experiencia promo munitions por ahí ¡Suscríbete al canal!